La directora del INJUVE junto a un grupo de jóvenes entregaron a la Asamblea Legislativa una nota solicitando la reasignación de fondos provenientes del Impuesto Especial de Seguridad. Ella dijo que los programas que ejecuta su institución se podrían poner en riesgo de no realizarse pronto. Al menos un 30% de los fondos reasignados están destinados para el área de prevención, aseguró la directora del INJUVE, con lo que se reforzaría los programas que implementan las diferentes instituciones. Tenemos ahora 5.750 jóvenes participando en el programa Jóvenes con Todo de municipios como San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Mexicanos, estamos próximos a abrir San Salvador y necesitamos con esos fondos abrir siete oficinas más. La funcionaria fue acompañada por un grupo de jóvenes beneficiarios quienes pidieron que se les continúe apoyando con estos recursos. En nuestro caso es pasantías laborales donde adquirimos experiencia en la carrera en la que nosotros estamos estudiando en la universidad y de esa manera nosotros poder optar por un empleo en el ámbito laboral de las empresas ya sea públicas o privadas. Ellos fueron recibidos por los diputados del FMLN quienes criticaron la negativa de ARENA a aprobar dicho movimiento de recursos. Hay una actitud demasiado electorera y ellos creen que el éxito en el combate a la criminalidad le puede generar réditos electorales al FMLN o al gobierno y en eso están equivocados. Si ellos acompañan esta iniciativa pues que se apropien. Los jóvenes hicieron entrega de la nota esperando que el tema sea discutido a la brevedad posible. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.